Buenos días Carolina, buenos días a todos los amigos televidentes de Hablezcomobla, Televisión Digital. Aquí en el punto donde por muchos años trabajó Don Ronnie Javier Figueroa, que ayer fue vilmente asesinado frente a su casa en el barrio Buenos Aires. Hoy luce completamente solitario. Una que otra unidad está llegando y que son carros que andan en la calle y que cuando aquí no había, o no llegaban los taxis, pues ellos se ubicaban para poder llevar los pasajeros. Hoy, como ustedes pueden ver, desde aquí en este punto donde estamos ubicados con José, aquí en el punto amarillo es donde tienen la autorización el punto de taxis colectivos. Buenos Aires, los dolores para poder trabajar. Y aquí es por donde mucho tiempo trabajó Don Ronnie Javier Figueroa, donde él tenía la mayor cantidad de vehículos trabajando. Hoy luce completamente solitaria debido al asesinato de ayer del máximo representante de este punto de taxis colectivos en la capital de la república. Esto es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana. Junto a José José Guerra, retorno con ustedes. Buenos días. Buenos días, Nelson Sorto desde anoche.